Bueno, mi tema es la brujería vasca, entonces hay una sustancia que hay un hongo, aquí que se llama Sorginso Roch, y a partir de ello me aventuré tras tu propuesta de estudiar, y va a ser sobre los enteógenos. Entonces se titula La solidaridad mística entre naturaleza humana y no humana, y hago referencia con lo de humano y no humano a la corriente de ecofeminismo internacional, que surge con el ánimo de hacer un aquelarre de verdad. Gracias.